Era una petición especial por parte de la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos. Por la falta que hacía para la práctica de este deporte de pádel, como una manera más de inclusión y de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Y este deseo se ha hecho realidad gracias a la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha. Una silla de ruedas adaptada para que se superen todas las limitaciones y para que pase lo que pase el deporte siga siendo una opción. Es la mejor manera de demostrar que la integración social se puede hacer gracias al deporte y en este caso brindando herramientas como esta silla adaptada. Por eso Marcial Marín ha querido dejar muy claro que esta asociación y su razón de ser van a contar siempre con el apoyo del gobierno regional. Desde el gobierno de Cospedal estamos intentando cada día aportar más medios para conseguir una integración social plena, también en los centros educativos y también hacer que el deporte nos mejore la calidad de vida en todos los ámbitos. Y ha dado cifras. Hasta 8.300 profesionales de nuestro sistema educativo dan cobertura a los alumnos con necesidades educativas especiales. Y en la región hay 20 aulas TEA, 7 de ellas destinadas a personas con discapacidad motora. Un ejemplo asegura de que se van incrementando medios y recursos. Gracias a esta silla habrá un jugador más en la pista. Una nueva oportunidad de seguir superando obstáculos. Si lo hacemos todos juntos puede que para ellos un día la palabra barrera desaparezca.